El proyecto para que la mujer Correo de Pérez Celedón Dorotea Mora tenga una escultura ahora cuenta con el apoyo de la Asociación de Mujeres Generaleñas que trabaja la Casa de la Mujer. La iniciativa la impulsa la Asociación Proactivación del Cantón como parte de contar con cuatro esculturas de personajes emblemáticos, una de ellas Doña Dorotea. En lo personal yo participé en la fundación de la Mesa Redonda Panamericana de Pérez Celedón y nosotras habíamos colocado una placa, una placa conmemorativa a Doña Dorotea en el correo cuando el correo estaba en el municipio. Esa placa desapareció cuando el correo pasó a ser una empresa privada desapareció la placa y desapareció la biografía que había de Doña Dorotea y todo el trabajo que se había hecho al respecto. Entonces ahora que a su reactivación decidió también trabajar por patentizar el trabajo y el emprendedurismo y la huella de personas muy importantes para Pérez Celedón se logró ver la importancia de Doña Dorotea. Por ello esperan realizar diversas actividades con el fin de recaudar fondos para que se pueda construir. Sin embargo para los tres varones si ya se consiguieron recursos en una y otra forma pero nosotras las mujeres andamos ahí todavía y eso no se vale. Tenemos que tener a Doña Dorotea en el parque porque Don Isaías Retana es en la rotonda allá en el barrio, en la tormenta ahí es donde va Don Isaías y Doña Dorotea es la del parque. En la casa de la mujer esperan que esta escultura sea ubicada en el parque de San Isidro de El General.